...2 flechas... ...66 flechas... ...yo solo tengo 5 litros... Pa, te voy a... No, mentira, seguí avanzando, seguí avanzando, seguí avanzando... Si, chinga, tu espada... La iluminación se me hace que está brutal... ¿Vos con qué te desplazás, güey? ¿Con el análogo o con...? Con el análogo... O con el R-Stand... O sea, para hacer esto, ¿cómo lo haces? Ah, con el otro, con la palanquita, la otra palanquita... Es más chinga, ¿no? Con la palanquita... Si... Siento que tengo más control sobre esa cosita... No, mira, yo te juro porque yo siempre soy el... Soporte... Ya, por abajo... Aunque me gusta mucho este, mira... Adiós, la verdad... Ah, el se expló, ese se expló... Ese yo también lo tuve... Yo también tuve... ¿Cuántos años? No recuerdo... La verdad es que en el mapa puedes ir mirando a ver si hay cosas... Si, tiros son hasta castrosos aquí... Malparido... Si, son malparidos siempre... Ey, y ojo, yo no mato animales, Ferrar... Hombre, es un logro nomás... Ey, wey, ¿cómo haces para tirarlo tan cerquita? Vale, pegué a la pared... Hice así, mira... Apunté a la pared... Y, wey... Mira como caiteo, wey... Adesenato... Adesenato... Ay, en este con su clocha gay... Mira como... Todavía tienes eso... ¿Cómo? Todavía tienes el jueguito... Uy, ¿esa vuelta que es? Si, esa es la... Esa es la verga, what the fuck? Uy... No, no, no... Que, que esas cosas que... Creeper con fuego morado, que onda... Ah, porque hay un marica que los está mejorando... Otra descripción... Ah, yo si dije... Wow... A que todavía tengo el... 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 Fuecos artificiales... Si, a nivel 11... No es mucho, pero me parece demasiado bueno contra orden... Voy a apurarme místicamente... Lo único que me gusta de mi... Espadita... Es que... Las almitas que recogen me curan... No... Esa es la de... Tu pasiva, wey... Ah, pues por eso... Pero la tienen la espadita... Esa la tiene la espada... Si... Ey... Que chimba tu barco, wey... Eh... Pero sigue los enemigos... Mira, no te parece verga esto que acaba de decir... Además con el que... Con el que tira 3 básicos... Con el que tira 3 flechas... Que tiene... A triple flecha... Mira... Esas dos almitas cada una... Me dio 11 de vida... Espadita, voy a ir por acá... A ver si hay algún cobre, wey... Vale... Yo diría que sí... Nada, nada, nada... No hay nada... No hay nada... Ay, tuviste nivel... Ajá... No hay una... Ey, no... Esto no es tuyo, wey... Vale... ¿Qué? No, no, no te apareció... ¿Qué? Eh... Pero no, pero no... Pero no, no, no... Pero no, pero no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... Uy, hijo de puta... ¿Por qué hay tantos de estos bichitos? No estoy, pero... Arquito, a lo tuyo... Hola... Hola... Ey, ¿te viste lo de México? ¿Le veo el temblor? Sí... Qué gracia, ¿no? Sí... 17.1, wey... Como los audífonos... Que no podemos comprar... Pero, ¿qué haces, no? 17.1 es mucho... No me gusta... No me gusta... No me gusta... Me salió una espadita de nivel 29... Pero no me gusta... A mí no me gusta la que tengo... Estoy esperando... A ver si me hace algo mejor... Ah, ahorita... Podemos ir al mundo de los martiris... Ay... Tu puta... Se vuelve de noche... Que te morí... No... Ah... No sabía... Si... La noche... Te hará daño... En punto... Si... Pero lo pusiste muy, muy difícil... No lo sé... No lo sé... Yo solamente... Me está jugando un día... ¿Por qué? ¿Está muy difícil, pues? No... Pues... Digo que... Tal vez esté muy difícil... Pues para tu arma... Ah... Pues no... No le daño... Pero... Mira... Esta espada... No te aparece, wey... Aquí tengo una espada conmigo... No... No... No me parece... Si me voy a sacar... No... Pero... Independientes... Si tus armas son independientes... Es el arma... Es como un D, pobre... No... Por una... Por una... Por una... Por una... Por una... Por una... No... 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 ¡Gracias! Ay, lole, la cosa siguió derecho A correr En esta cosa va a recuperar vida Mira a ver que te sale en el cofre Voy a tener una espadita mejor que la que tengo Más daño, mil veces más daño Uy, gonorrea, pues la vamos a necesitar Me podría ir bolleando, machete Si tuviésemos una dinamita que... El juego en sí, las mecánicas no son complicadas A mí sí me hace que las mecánicas son bastante simples Y es bastante entretenido ¿Qué, qué? Y es bastante entretenido, o sea... Ajá, exacto, pero también se me hace que es bastante entretenido Que sea simple no significa que no... Mira a la hijueputa en la mitad donde viene a salir Ya, pa' que... Dame un segundo, dame un segundo Voy a mejorar mi... Acordate que si simplemente desencantas tus armas Te devuelven los puntitos de nivel Sí, eso es lo que estoy haciendo en este mismo instante ¿Cómo es que se abre el menú? Lo hemos olvidado Ah, ya vi, ya vi Con... Cagulito Sí, sí, es que... Dice esta, incrementa Me da lag mental Otros ataques producen daño de ataque a los enemigos Por cómo andar Uy, esta suena interesante A ver esta queda LUL No tengo un chingo de meter Ufff Uff, ¿sí viste? Mira Cuídate Nada más, mira Uy, qué bueno Mira, las mías Se ven visajosas, pero no hacen un pulpo Sí Las mías prenden al enemigo en candelillas Ah, sí, también... Mi martillo también tiene aspecto íneo Ick, Ick, mira Ah, te la amo Si no es que la mía pues... La mía tiene eco y aspecto... No, esa mierda Icknifugus Ay, perdonete Jejeje 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 El martillo Uy, yo... Cuando el martillo cuando te salga... Te va a gustar... Súper vergas Chaverca He hecho monplato Uy, provisiones Se viene algo... Algo interesante Pate Ay, yo agarré tus flechas Coge mis flechas Veis Aunque vos tenés un chingo de flechas Veis Tienes tres... Sí, gracias Bits Es que el martillo... Ay, mira, aquí hay otro TNT Parezco Crash Bandicoot, mira Jejeje Jejeje Uy Uy No, pensé que habían diez enemigos ahí No... El martillo es bastante bueno contra oleadas, güey Jejeje No... 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 Es que... Vienen... Es que... No... Los vi... Los pequeñitos, güey Creo que nunca los había visto ¿Qué? No... 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 Aumenta la energía de los faros Anda a prender acogiles Uno de los de este lado Ah, es que mi martillo tiene una cosa que se llama saqueo, güey Sí Entonces siempre que... Mato a un enemigo tengo un chingo de posibilidades de que me toque algo Ah, qué OP, qué OP Por eso es que... A veces... No sé, creo que a vos también te aparecen las cosas Sí, me aparece un cofre gigante en tu cabeza Cada vez que... Ay, mira qué lindo el consejo que me dice ¿Te sientes solo? Puede teletransportar tanto a tu amigo A mí también, a mí también Ay, este... Ay, este no lo había activado Que retrato Uy, aquí se viene jefe, güey Se viene jefe, cien por ciento Ajá ¿Este ya lo jugaste? Sí, si no que me morí Ah, y no lo acabaste Ajá Manco de mierda Nene, yo lo pasamos Ah, usted ya detuvieron todo el juego, ¿cierto? Nada, todavía en él Uy, pero es que este conoce Tíralo hacia el medio de todo, tío Ya lo tiré y lo maté a nadie Uy, sabroso, perro de azar, eh Uy, hasta no puedo Tíralo 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 Uy, se viene el el... Yo te com... ...Nivel 30, creo ...no, nivel 22 22, hombre ...30 Yo sí soy exagerado Tío, no voy a poner a pagar miérdida Uy, hijo de puta Contra estos nunca me los había enfrentado Los jinetes del apocalipsis ¿Qué es esa mierda? Relentizados, tomarito Toma, toma Ah, pero no están tan vergas Pero qué azar es cómo salieron Uy, pero qué vergas A mí una vez me tocaron en el Minecraft verdadero ¿No te acordás que yo te mandé fotos? Sí Ah, güey, mira qué pro esto No me había fijado Estos son un hueso No, es un fósil, qué digo Sí, como la parte donde van los pulmoncillos Uy, let's go Caece Caece, detenente, qué porquería Se me cuidan perros Ay, un porcito Uy, un arco Uy, ese arco, ¿qué hace? A ver, cuídame Uy, yo un arco dorado Uy, qué ok A ver, cuídame que estoy mejorando mi arco Me parece que el sonido está bastante bueno Ay, aunque no escuchamos tanto el sonido de los cosas del apocalipsis Se me... Los escuchó y tenía como un metal No sé si los alcanzaste a escuchar Ah, no, no, no lo canto a escuchar Mira, mira, mira Me lagué Ay, me lagué Uy, guapo bonito Mira, mira Que pro, ese es un arco de qué, güey Un arco de veneno dorado No, no, pero así se llama Ah, ya te digo que me llamas Se llama La amenaza verde Un arco que se llama La amenaza verde O sea, te aparece arco de qué Arco de dónde A ver, dice único La amenaza verde Así se llama La madre, te lo juro Se llama la amenaza verde La flecha disparada ¿Really? ¿Qué es bro? Sí, y mira, mira lo que dice Mira lo que dice Es dorado, ¿no? Dice Genera 10 a 20 daños a distancia Genera nubes de veneno Alcanzan múltiples objetivos Las flechas al impactar Generan una nube de veneno Que intoxica al enemigo Con una niebla más densa Que no sé qué mondos Uy, eso es una prueba Ay, mira Yo también tengo uno Que se llama La última risa, güey Mira, son estas cosas Ey, qué prueba Pero nunca me había fijado Que tenía un nombre diferente Ey, ¿cómo se llama mi espada? Espada de algo Alphanje Alphanje Se llama Ah, sí, sí Yo también tengo un alphanje Ah, qué pobre ese Mira un Esto, ¿qué es lo que me hace? Criaturas sueltan más esmeraldas Oh Ah, yo tenía un Un hacha potenciada con eso Era muy pro Siempre que mataban Me daban una Voy a, voy a mejorar Uy, esta arca está muy verga Ay, 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 ay Mirá, mirá, mirá Quieta, quieta, quieta Mirá, mirá Uy, gonorrea Instala el chamber ¿Qué es eso? Uh-huh Uh-huh Cuídate, me dejen Mira, mira Mira, mira Están, están tapos perros los maricas, ¿no? Mira, estos maricas ahí potenciándose Locas, locas, locas Vamos por la llavecita azul esa que hace todo raro Lo que me parece más chingado es que el mapa es diferente Este mapa yo no lo jugué O sea Los objetivos sí, pero No es la forma del mapa No es la forma No, mi arco es verga Pero es que el tuyo es open Mira, mira Uy, qué chisba La chisba se abre Ah, tiene que ser por acá, güey Güey Sí, no Yo no lo encuentro Estoy ya no sé dónde estás ¿Vos por qué no sé dónde estás? Y estoy tirando mi internet Ah, mira el mapa, mira el mapa Ah, sí, mira Aquí, aquí Bueno, aquí sale el chilano Ay, esta perra Uy, ya la tenés, niña Acuérdate, te mueriste, niña Es que no me salían Pura horta de creeper Uy, ese Uy, lol Se acabó súper rápido Bueno, los que huyen, perrón Cuidado que se cae la llave Acuérdate Sí Hay cosas en este minecraft que me parecerían una del chimba Que, güey, creo que estás a punto de morir Ahí te estoy dando un poquito de la fuerza de vida Ah, ya, hay un creeper al otro lado de la puta No te aliré Verra Ahí te di protección Tengo No, mira, no No, no te digo que esta mierda es la cosa Cubrimeme, güey, cubrimeme No Me metí por donde no era Ahí estoy retrasado No, no es por ahí, güey, no es por ahí Estoy corriendo, estoy corriendo Uy, ya subiste Uy, güey, tres niveles en un solo nivel Dol Ajá No estés que dificultad esta para que suba tanto de nivel ¿En qué nivel estás? Eh, estoy en nivel 9 y he subido 3 Tien niveles Super melo, ¿no? Sí Sí, mirad donde se da mi flecha, güey Mira, mira, mira Está la verga, güey Pero es que con vos me han salido enemigos, verga Por ejemplo, esos creepers morados ásperos nunca me habían tocado Lo más que es por el nivel Me salió otra al panque A mí me salió ahí fue una ballesta Las ballestas me parecen chimbas Aunque no son mis favoritas Aunque a Nena le gustan bastante Pero la ballesta no es la que dispara como una escopeta No, es que las ballestas en este juego disparan rápido O sea, los arcos son más lentos Las ballestas son como metralletas No, es que el marica que los boten se hackeado, güey No, es que el marica que los boten se hackeado, güey O sea, no aguantan tanto O sea, no aguantan tanto Pero es que los hijueputas que están potenciados Esos hijueputas sí son imposibles de matar Uy, aquí hay jefe cierto Creo Pues ya nos estamos... Ay, güey, espérate, vámonos por la derecha A ver si tenemos... Ahí, así Aquí me gusta farmear todo el mapa Pues a ver si encontramos algún cofre o alguien aquí Eso es... ¿Todo el mapa está acá, güey? Esto no claro Mira, es alta, yo sí No No Igual siento que el portal este El tótem este que creo Se cura demasiado Solo habían zombies Pero no había cajitas Un poco de estafa Vaya mierda Ah, y nuestra cajita Ah, mi perro Ya le tocó la campana Es honrada Ya no puedo correr Más rápido ¿Tenías que una habilidad? Si, es un zapato Maldito chile no hizo Ah, pero aquí no es Esto es emboscado Y bueno No, no 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 ya soy invisible yo no sabía que hacía eso hasta que luego lo leí yo voy marica, claro a marica porque ahí te doy porque no te doy porque no te doy acá es esta que me gusto harto el arco, la chimba este arco el nuevo? estaba muy verga si, voy a subirle cosas porque tengo para subirle listo ahora mira, dispara mas rapido lol que pro tenemos resto de de arco hallaste el antiguo templo del desierto quien sabe que verdades y tesoros te esperan dentro uy creo que a ese no he entrado oh si, no estoy seguro hay una misión? espérate, es que no recuerdo como se llama es que creo que es la primera uy, casi lo mismo que yo wey que? 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 ah no no no, flechas disparadas ah vos, por que a vos te parece flechas disparadas y mira me parecen enemigos derratados supongo que le puse en peña a disparar flechas que? que te salió en tu cajita? un totem de proteccion lol, me salió un trigo maravilloso este objeto tiene un liger olor similar al campo del pan recién horneado supongo que invocara algún bicho a ver esto lo voy a cambiar por el... de proteccion es que me parecen buenisimos estos una llama wey naaa na 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 tengo una llama y como la... uy que otro no? y para que sirve? pues supongo que para atacar no? ah eeeh estos son los unicos dos sitios donde uno puede comprar maricadas? eeeh hasta donde yo... yo... se? si ah puta mierda vaya mierda en serio la compramos... pero es que son cosas randoms me salió trigo maravilloso jajaja luuuu lo pegue que lo que hace? invoca la llama a ver ah no mami que chimba wey que chimba que chimba mira como me siguen hey wey ya ojist fuiste a la cripta espeluznante eeeh aaaah no no me acaban de dar una mierda dorada ah no no es dorada no que hace la cosa espeluznante ok ya ya no me acaban de robar pues por que? ay hongo de la muerte los guerreros mas atrevidos se comen un hongo de la muerte antes de la batalla pues este ingrediente les provoca un frenese ah frenese ese lo tenemos lo tenia y luego lo desencante yo desencante todo lo que ella no usa si nos vamos a la cripta espeluznante mi wey donde esta esa huella? esta al lado de los bosques de creepers ahi en la izquierda mina de rexon bosques de creepers eeeh cienaga no se que onda a ver te lo voy a le doy a iniciar mira ahí te la podias aceptar no? ah si si ya acepte ah porque a mi no me aparece determinada sera que yo me mori? ay sera que esta yo una vez la jugue y me mori? bueno bueno ojala que suba mucho de nivel porque los monstruos son de mas nivel que yo no la verdad que soy apenas nivel 4 no lo puse en nivel 6 ah pues porque me decía que el recomendado que yo siempre lo pongo en nivel 6 cuando juego solo cuando juego con nena pero como vos en menos nivel que nena si te acuerdas cuando jugamos magica que es madre ahh que pro esto es lo mas parecido a magica de los últimos tiempos mmm cuando saldrá magica 3 te imaginas bueno llega la hora perro Uy, enboca mi llama Bueno, llamas, hagan su trabajo, perras Ay, si dispara el mierda Dispara, escupen, ¿no? Ok Lo, la llama está rotísima, güey Lo, lo que tanquea la llama, güey No es normal Uy, la llama sí me gusta O sea, yo tenía un perrito antes Pero no, hombre, ese perrito solo servía para baitear Yo tenía coronavirus, o sea, un murciélago Ah, eso es una chimba Pero ese, el murciélago que te lo dan era por el traje Ajá, por el traje de la velita Ah, ese yo lo estuve ocupando infinito tiempo Pero luego lo canto Por allá, ¿qué hay, güey? Estoy en eso, pues No he encontrado nada, aparte tengo unas cositas con esmeraldas Y muchos creepers, güey, bueno, toca un montón de creepers Y atrás estoy yo porque igual No había nada No 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 Que se están robando ni gay Johns Ah ¿Aquí qué hay o qué? ¿En este mapa que hiciste el caca? ¿O qué? No, no Creo que es la primera vez que lo jugué Joder que Y yo sé que es uno de los primeros Pues, está al lado de la vez A, hay un cofre en el fondo Ya lo acabo de ver Si, hay un cofre Una espada, una espada de mierda Un pico, lol El pico, la herramienta más emblemática de los aventureros y los verdes de los virtuales 38 años, no hace un culo de daño, lol Ay, qué esperanza, ¿sabes cuánto es el arma mía que más hace? 17 Uno puede ir mejorando sus armas, o sea, si por ejemplo a mí me gusta esta espada puedo subirle el daño Ay, puse algo, wey Eh, desencantaría encontrar otra negra, wey Porque es que mira que todas las armas traen cosas diferentes Si O sea, mira que esos, los encantamientos nunca son los mismos Mira, aquí hay una puerta, wey Pero esa no fue por la que entramos, pues Ooooooh No, no hay que tenerla Te mamaste Me siento tú, tío, eilón Voy a ver que más hay por aquí o qué Acuérdate que con la flechita abajo creo que se puede abrir el mapa Ajá Y un clic por aquí Y lo de velocidad de movimiento es un chingo de velocidad y la llama va toda verga también detrás mío Ajá Este trajecito me ofrece una hora de velocidad en movimiento Ah, por eso es que iba tan verga al día de hoy No, este es este el que me salió ahorita Eh, aquí hay unos atautes pero pues no hay nada así con ahí Y uno deехa Turututututu Mmm.. Mmm, mmm Turututututu las llamas tanquean mucho más que las otras cosas ¿Qué nivel de salida de esas wei? El trigo No, 13 Bastante alto, ¿no? ¿Vos a nivel qué? 14 No, Mel Debajo de la vida se ve Esta re gigante esta mierda, la lube No me puedo mover No me puedo mover Esta infinito Uy, aquí hay algo que es para empujar, perra Ah, la acaba de hundir, perra No mames, tiré mi... Sin querer tiré la... la TNT, güey Ya Me va, güey A un gol, ya Un arco A mí, una espada de mierda De mierda, al i3 Sí, imaginate una espada de poder 11 No, vaya mierda, ahí te robaron Ah, por ejemplo, esta que tengo es nivel 30 No hace... no... no hace mucho daño, pero... Es pro porque lo de la legendaria es... Mira, aquí no falta... Ay, mira, aquí hay un... Igual es que este es muy OP porque aunque no hace mucho daño, le da más esmeralda Eh... Uy, un traje Armadura del cazador Armadura del cazador Las dos... peores que las que tengo, pero bueno No, no, un cofre... Uy, aquí tiene una esperada, güey Un pico Dos pico Eh... y pos 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 No, no, entonces que... Cogimos el lado que no era yo Mira el mapa y... Uy, qué cosa tan grande Gracias... Me lo sé, me lo sé Mira por ahí Ah, y dimos la vuelta marica, ¿verdad? No cogimos el... Ay, somos un tío Ah, vos también me vas a tu velocidad de movimiento, güey Sí Sí Ah, y a las llamas también, ¿verdad? Es cierto Uy, cuídate que hay... Espérate Aquí hay... Ah, no ¿Dónde? ¿Dónde se puede...? No, no, por acá, por acá Mira que esas mierdas se caen Tiene que tener cuidado Yo corro a la verga Eh... Aquí no hay nada Mira, mira todo lo que vamos a tener que subir para recoger ese marica cofre Abre el mapa y mira Y a ver... Uy, marica Uy, pero qué mapa tan grande, ¿no? Creo que es el mapa más grande que he jugado Uy, 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 este espacio está muy grande, güey Da desconfianza Sí, 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 esto tiene que ser algo, güey Espérate, va a cambiarme a mi arma Ajá, marica, eso ya suena a creste Sí, sí, no, esto pinta nico, güey ¿Dónde está mi arma? Uy, perro, ¿listo? Sí, no Sí, no, es que mira... Mira el espacio A la... Buen... Uy, me dieron disque con ATNT, de vergazo, güey ¿Tú viste a nivel? Sí Ah, no, pero no está tan verga Hay que subirle la dificultad, no Aquí está el cofre Voy, pa' Te estoy matando estas cositas Vaya mierda Sí, la verdad es que un poco... Lo que viene siendo robo ¿Sabes lo que pedí? Ey, pero por aquí falta algo para revisar, ¿no? Sí, sí, no está mirando... El... Ey, sí, mira el... Mira el... Ah, eso es imposible Ah, eso es suminado ¿Aquí es donde mi arco? Ah, eso es su magia Y este arco para las... Para las cordas está malo Está muy chulo Yo por eso es que sigo utilizando el de... El de... El de juegos artificiales Pues el de juegos artificiales... Ah, pero es que el de juegos artificiales igual lo tengo a nivel Bain y P3 Mira, mira... Vamos a abrir esa horta, esa horta Ahí... Y para abrir esa horta... Uhhh... Uy, se abrió fue acá, wey Se abrió acá, wey Se abrió acá ¿Te imaginas que... Que la gente pudiese aparecer así de la nada, wey? Ya, pero... Uy, espacio acá... Uhhh... Ey, pero no pudimos... No pudimos pasar por los otros lados, wey Espérate un momento Dale, dale Ya te lo voy a romper Ah, pero es que... No, igual... No, pero es que ahí es donde... Dice que es... Encuentra el tubo perdido Es marica... Me ha parecido más vergas, wey Ah sí, ya se abrió, wey Ya se abrió Voy yendo, voy yendo Voy yendo, voy yendo Aunque será que esa... El tomo... No será el final Yo no creo... Uy, maldito... ¿Qué es esto? Güey... ¿Qué es esta moneda? ¿Qué es esta moneda? No te trata Esto está muy largo, no Mira que me aparece también como principal esto, wey Ah, aquí hay como varios cofres, wey Uy, me acabas de dar cuenta de algo No tengo dash O sea... Como que algo me quito el dash Seguro, dale al R1 Mira, mira, mira Oye, no sé si es mi R1 Y mira mi... La otra palanca... La otra botoncito tampoco, mira Será lo que te da velocidad Voy a leer No, no hice nada Hay que coger... Eh, wey, espérate Ahí hay un cofre Sí Ah, es que toca... Toca... Farmear todos los cofres, wey Buscando el tomo perdido Por eso es que nos aparece este como principal Pero puede que no esté acá Aunque... Este tiene toda la pinta, ¿no? Este... Nada, lord Ah, o este si era, ¿no? Ah, este si era, lord Sal de la cripta La... La... Oh! Uy... Saliste... Saliste rápido Yo también No, no, no... Ya, ya, ya... Ya reaparecí... No mames... No, es... Es... Exploremos la otra O sea... O sea... Esto se está plagado... Imagínate... Esto no es... Está apenas en nivel 4, wey No es ni siquiera en nivel 4 Imagínate si fuese en nivel 6 Plagado esto, un bicho Con la gana ¿Dónde está mi llena? Es que chulo Ay, lo tiré al aire, nomás Esto es algoöl Mira ese cofre ya Diciendo, agarrenme, pero Qué cara ¿Qué te salió? Un pisco de miel Ah, sí, dame eso con la espada La cripta está grande y toda, pero nos está dando pura más onda Esta cripta es de nivel 1 también Pues es la primera Mira, o sea, al parecer por acá se podría salir, ¿no? Pero vamos por arriba No tengo dash Qué mierda Pero cada que dashias te da velocidad Güey, no puedo abrir esto ¿Lo puedes abrir? Ya está abierto Bueno, luego él me aparece como abrir Nice Nice, todo bugeado Uy, lo mandé para un lado Ah, mataron a mi llama Ah, pero tal vez ya entiendo por qué no tengo dash ¿Por qué? Es que puedo utilizar esto cada nada Es que yo creo Eso fue lo que yo te dije No te labra No te cabra el cambio del dash Por algo más Sí Yo creo que eso fue Es más velocidad de movimiento Qué verguero, qué verguero Y yo con el mapa abierto Qué puto, ¿con qué se rompe o qué? No sé Al ser, a dar la vuelta, ¿no? No, espérate Por aquí, por el otro lado Por acá, por acá Espérate, yo viendo el mapa Sí, por acá, por acá Uy, acabo de ver arañas bailando Mira, aquí hay un cofre Te moriste No Vení, vení para acá Vení para acá Siguiendo, siguiendo Allá al fondo hay un cofre Vaya mierda Una espada, bueno Te aparece en positivo o en negativo Negativo Me apareció fue un arco en positivo Pero es que mi arco, el que tengo Está muy pro No Bueno, luego lo me enteré Mateee No, un poco estas cosas Sí, espérate Me tientamos a ver qué habilidades trae Mira, a ver los hechizos Es que los hechizos también son clave Una tenerte Ah, también tiene la de nube de veneno Como un hechizo El arco que te salió Sí Yo pensé que el arma Yo, uy, cómo así Cómo así, qué Cómo fue Ah, mire, ya ¿Dónde estáis? Uy, güey, mira Esto se volvió rojo Voy yendo, voy yendo Ah, no, qué idiota Siempre fue rojo No, olvídalo Olvídalo Vamos para arriba o qué Pues no sé, yo te sigo Sí, sí, vamos para arriba Nosotros por qué determinamos Bueno, yo por qué determiné Que arriba es por acá Pero me entendés Qué crazy Yo siempre he entendido Bueno, mi papá me lo explicó De una manera más agradecida Pero siempre entendí Uy, güey, 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 güey Corre Uff Ay, mate Mate mi llama Y la mía Ah, vos qué? Qué, qué, qué Contá, contá Siempre entendí Que arriba Era el lugar más frío De la ciudad ¿Tú me vas a entender? Porque entre más alto Pues más frío No, siempre pensé de esta manera Pero luego mi papá me explicó Que si salías a la calle Y tirabas un balde de agua Entonces tenías que mirar Hacia dónde corría el agua Y hacia dónde corría Era arriba o abajo Y a eso aquí A qué afecta Ah, no Pero pues te hablo De las calles De una ciudad normal Pero y si yo O sea No entendí O sea Sí entendí al principio Pero Vos qué era Lo que no entendías Crack Ah, no, no Que yo solamente Que yo suponía O siempre pensé Que el lado más frío De la ciudad Era el lado alto De la ciudad Por eso siempre Cuando abuela meí Le dije Arriba Y todavía le digo arriba Porque Tengo pensando lo mismo Sí, pero ese lugar Queda Para Oye No se puede Dime No se puede Entonces si Toca bajar Para la Para el Colegio Pero igual Yo también Le digo arriba Ah, y aquí Hay un botón Güey Y recogiendo Gemits Ok Muy bien Muy bien Ah, soy invisible Pero Arriba El cazador Ush Me están dando Un chingo De gemas Güey Tengo casi 700 Yo tengo 720 Espérate Me dieron un arco Que es un arco Que tengo ahorita Hay una No recuerdo Hay un trofeo Que es reunir No sé cuántas Pero una Que se le dice Pues no sé cuántas Exacto Pues sí De gemas De gemas Ey Lol Mi arco Es un culota Mira Ah, para Ya se murió Y no te puedo mostrar No vi Mira ¿Sí? Uy, qué fruto ¿Eso es que una Es un hechizo? Sí Mira, mira, mira Mira Tiene como una Dinamita En los Repro ¿O no? Bien largo Aquí me soltaron Algo Demás Que me gustan Un recidí Ah, pero es un cofre Pura gema Ya casi Nunca había tenido Tantas gemas ¿Será que esto Lo parcharon? Pues para tener Más gemas Yo no recuerdo Que uno pudiese ganar Tanto Ya Saqueamos Todo Eso Cuando vos haces eso Es porque Lo hundiste El L1 ¿No? No Porque lo hundo Vuelita Sino que la tengo Cada rato O sea, tengo ese item Cada rato Antes no Antes demoraba un montón Ahorita lo tengo Cada rato Uy, ¿será que Te está dando Un bugazo? Sí Espera Te voy a quitarme La armadura Y voy a reemplazar Por otra A ver No, nada Mira, igual No puedo Dacharme Te habrá bugueada Sí Ah, pero igual Si querés teletransportarte Ah, ya me teletransportarte Estoy vendiendo Digo, porque Ya estoy leves Para que no tengas Que caminar Uy, tan raro Está bugueada Entonces Mi, güey Sí Un tío Qué cosa Uy Le fallé Uy, 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 uy Le fallé Todas las Le fallé Todas las cosas Ah, mira Ese puerquito Como corre La llama Está muy fuerte ¿No? Sí Bastante O sea Hace un chingo De daño Ok Uy 10 de 10 Eso siempre pasa Yo no entiendo ¿Por qué no Uno no puede Fichear entre La TNT Y la Sí Es un poco Mierda Se limita Y toda Gracias Ey, espérate No salgas todavía Vamos por acá Perdón Ah, güey Pero es que La flora Es O sea, güey Creo que es el mapa Más grande Que hay en todo Este juego No joke No joke Pues O sea A mí me faltan Creo que solo Dos mapas Y Ningún mapa Había sido tan grande Como este Y es que mira Todavía hay más Ya voy para La mil Voy para la mil Gemas Lul Ay, aquí hay una cosa Que no lleva a ningún lugar Uy, full robada Me voy a morir Estás muy tocada Toma Si es que no tengo DASH Entonces los Fichear Me la meten fuerte Dirías que reiniciemos Pero es que No, pero es que Tenemos el peligro Ajá Si Jugar con Jugar con fuego No me puedo mover Holy shit Al menos nos Nos fuimos No necesitan una vez Eso ya Algo O sea Se puede Se puede Si no que Mi player Es remilgado Ay Ajá 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 No, malditas arañas Cuéntenme Ajá 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 Pero vos habías podido DASHAR Todo este tiempo Será el mapa Que se buggeó Específicamente Ajá Ajá Pues no sé Y mira Tírate Vos tira un DASH Tira un DASH Mira Si es que te sale Como sube en la frente Ajá 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 Sí Ajá Mira, mira Yo lo tengo Constante Mírame, 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 mírame Mira Nunca se quita No, a mí no me apareces con nada Ah, lol Yo sí tengo sube en la frente O sea, no, no, no No se me quita Creo que está buggeado Por el sudor de la frente Ajá 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 ¿No se acaban? Todavía no hemos quedado un pedazo para explotar En serio, las otras no son tan largas Todas son más normalitas Pues Ray Diaz, un boss O algo así Y es que estamos... Barbaría Uy... 989 Yo voy a 800 Aquí está el millón ¡Ay, no! ¡Qué 95! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Tengo 1000 gemitas Yo tengo 825 Hay un pico que hace más que mi arma Si Hace muchísimo más que mi arma ¿Qué nivel es? 19 El otro era 15 Está bastante alto Porque vos sos nivel 15 15 Si Está muy alto Uy, güey En esta raid ya Tengo 6 espadas No, 5 espadas Ah, 1076 Uy, lo que es la gema Lo que es la gema Bueno Bueno, lo que sí que decir es que vos vas a toda verga Qué chimba eso que tenías Sí Sí, ahí voy Me perdí Ahora te voy a abrir el mapa Ah, no, es que es por aquí Qué reto Ah, siempre en vez de abrir el mapa abro el menú de las... De la luz No importa Me pasé igual Es que no estoy diciendo por qué abrimos el mapa con el de arriba, güey ¿Quién juego se abre con el mapa de arriba? ¿Minecraft? No No, Minecraft no tiene mapa Pues, tienen objeto de mapa No No, no se acaba la cripta En serio ¡Lol! Esta mierda no se va a acabar nunca, güey Uy, sí, ganó la red Uy, no Demasiado gigante, ¿lo? Y yo sigo bogeando Qué juego, güey, pensaba qué juego se abre el mapa con lechita arriba Estoy echando elementos, pero no, no tengo ni idea Uy, yo tampoco Este era todo, ¿verdad? Sí, full robado Lul, ya, güey, ya ¿Qué es esta cripta? Esto es infinitivo Se inspiraron con este mapa Este mapa, definitivamente, güey O sea, te logro Los otros mapas Nel, Nel, nada, nada O sea, te los raidías Fácilmente en 20 minutos Si escuchas el... La órgano Ey, güey, aquí hay una... Aquí hay una... ¿Cómo no? Si escuchas el órgano, güey, ¿sana? Sí Eso me parece Sí Ah, no está Este, güey, se quiere hacer un cachito de muñeco Pártate Yo pensé que iba a salir algo Ah, pero es más que nada misterioso Sí, color Yo siempre te robo las tenentes No me importaba las tiras bien Yo las tiré algo así Ay, me agarró Sí Yo creo que ya no estamos lejos de acá, güey Pero le falta un poquito de voz Lol Estoy así en gemas de las 2000 Algo bien, pero vos como raid, ¿cómo tenés tantas gemas, güey? Ah, no te la crees Quería solamente verte reaccionando como... Uy, yo quiero, yo quiero ¿Cuál es esto? Venga, soltaba mi gema buscando ese objeto que tenía que tener tantas gemas Uy, güey, abajo todavía hay por explorar, lol Toma, pa' qué mundo No, vamos, vamos Hijo de puta, yo, 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 yo quiero ver Ah, te estoy matando a un... Un citopotenciador Ahora, te imaginas, nos llega un hijo de puta súper verga así mamadísimo y nos mata No, yo les entice encansado... Si no creas... Puede pasar Bueno, ahora sí Yo ya casi estoy cansado, güey Vos qué tan flexible sos Ya sé que son los homo' me Menos... Según las ciencias del take-when Menos 13 de flexibilidad Menos 13 ¡Y yo soy...! ¡Mierda! Se os olvidó Sentía el verdadero terror, lol Si, menos 13, yo soy 0 flexible Y nunca mejoraste en taekwondo tu flexibilidad No, porque solamente fui una clase Ah, chupamela, ¿por qué? Porque es que eres el marica taekwondo de la universidad Y luego el profesor faltó como a dos clases seguidas Y la tercera ya no pude porque era parcial Y luego si yo no fui a tres ya ni mierda, no volví a ninguna Ay, pero debería volver, güey Y Victoria no está metido ahí ¿Cómo? Me hicieron quitarla, o sea, yo y Victoria me dijeron Si, te hacen quitar los zapatos, pero pues puedes estar en el medio Luego me hicieron quitar las medias Y detesto que hagan eso, no sé, jodieron eso Uy, no, no puedes estar en medias en el... No recuerdo cómo se llama eso Dojo En el dojo Si, me dijeron que si puedes estar con medias A mí me van a chimear Ay, come on, güey, no es para tanto Practica Practica y metes patadas vergas Uy, seguro, pero... Visajear Eso es una chimba Visajear, obviamente Las cosas como se A ver, güey Si en este puta mierda no hay ningún puto cofre Así que me den la porquería más porquería del mundo Pero al menos denme un cofre Hay un cofre ¿Si? Uy, ya me estaba quedando Otra espada de mierda, pero bueno ¿Cuántas gemas tenés? Tengo 894 Hombre, eh No llego a las mil todavía En el... Y lo peor es que me... No, me llego a 1164 Me puse estas asquerosidades Si, de que estas verguitas que no hacen tanto daño como mi martillo Solo porque dicen tienen... Te dan más gemas ¿Te imaginas que no? Yo también tengo mi pico Mi pico tiene eso Al 3 Ah, pero es que es un encantamiento No, el mío era una pasiva De el arma Ah, no, el mío es un encantamiento Al 3 No, yo le tengo a esa cosa saqueo Que pro No, yo a esto le tengo... ¿Ya se te arregló lo del dash o no? No Uy, a veces me pegan tirones Pero me imagino que es porque vos sos el servidor Es que por qué dices Pues digo, a veces que te pigan uno que otro tirón Acuérdate, si matas las ovejas Ah, mira ya Pasivo agresivo me dieron Que es del de matar mobs Pues mobs neutrales Ya aquí se acaba, ¿no? Se acabó ¿Jefe? Uy, yo pensé que iba un jefe, güey Juan Camilo, victoria Digo, victoria Sí, mira, Juan Camilo Practica Tecundo, ¿no? Yo hasta lo que entendía Era lucha grecorromana Lo que me dijeron que se jugaba Lo que jugaba Hola, hola Yo me imaginé Me imaginé con uno de los de los del For Honor El que a mí me gusta Que pega con el mazo y la cadena, ¿no? Con el de la cadena y la bola esa Ah, sí, 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 sí Bueno, así me lo imaginé Corriendo hacia alguien Un hueso sabroso ¿A vos qué te dijeron? Dale, así se llama Un hueso sabroso Un sin hueso sabroso Como para tomarle foto, lol Para tomarle foto Ella está muy buena Voy a tomarle foto Y voy a colocarle un Sin hueso sabroso Y porque, mira lo que dice Escuchas aullidos distantes Mientras sostienes el hueso sabroso En tus manos Lol ¿A vos qué te salió? Mira, de aquí puedo echar A mí me dieron las boticas Nivel más vergas Oh, me dieron un hueso sabroso Hey, ¿por qué me están dando el otro yo? Háganme el favor ¿Qué hace el hueso sabroso? Me dieron un totem Del que tengo de furación Nivel menos Mira Que tapas tan hueso Vamos a esperar El celpe está mandado Desarmado 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 ¿Vos? ¿A usted ha salido alguna cosa que te pueda mejorar tres veces? No, solamente dos Sí, a mí también Sí, a mí también Máximo Pero nunca Me dieron Uh, me dieron las tuyas ¿Cuál? La última risa Ah, el arma se ríe Sí, no me he fijado Sí, se ríe el jembro que te la seleccionas A ver Sí, sí, se ríe cuando la seleccionas Uy, tengo una ballesta pesada, mi güey Lo que hace A ver Hey, hey, hey Tu hechizo de última risa que trae Uy, el mío trae un hechizo vergas Dice Las criaturas sueltan más esmeraldas doble empuñadora Una risa extraña y distorsionada Parece susurrar desde esta voz Con aspecto amenazador No, no, los hechizos de abajo Los que se compran con experiencia Esa mierda Dice Saqueo Pues yo le puse en una saqueo Y en otra Sorry, perdí Y en otra dice que Nube de veneno Pues yo puedo mejorar Nube de veneno Comprometido Que aumenta el daño contra enemigos heridos Y la de las cadenas Que los atorte por un tiempo ¿Qué, pero no? Las tuyas, ¿qué traje? Eh, me trae el nube de veneno Ese es mi impacto Sí, voy a colocar el nube de veneno De hecho Ay, ya, ¿verdad? Espérate, quiero probar una cosa de este traje Vamos a ver si funciona ¿Me estás viendo? Espérate Estoy aquí desencantando veneno Estoy, estoy viendo Mira Mira Uy, lol ¿Qué es esa monga? ¿Cómo le hiciste? Es un hechizo que trae el marica atrás Entonces siempre acá Mira, mira, mira Uy, qué pro, güey Claro, Dacia Ajite Ok Uy, ya está la verga No, hombre, pero dice Es que una pequeña probabilidad Y la verdad De pequeña no la veo No, güey, si dice pequeña No lo disfrutaré Hay algunos objetos que tienen más nivel Pero tienen unos encantamientos de mierda Sí, pero te voy a probar algo en este mundo Y voy a acompañarme Igual no creo que lo termino Más tan rápido Pero acompañarme ¿En cuál templo es el deserto? Sí, ese tampoco tiene voz Creo Uy, no, mentira Ese nunca lo he jugado No sé, pero aquí hay unos enemigos castrosos Es un marica O sea, vos te acercas y te empujan hacia atrás Te acercas y te empujan hacia atrás Son castrosos No, este nunca lo había jugado El micromante No sé que no has jugado con el micromante malparido Que invoca muchas cosas Y los fantasmas que ofrenden todo el piso Ah, la verga Debemos destruirlo Antes de que el archilano pueda reclamarlo en sus malvadas manos Eso sería nuestra perdición ¿Mucho jugaste en la cueva de Redstone? Eh, una sola vez y me atropellé un carrito, Madre Ay, no mal ¿Te atropellé un carrito? Sí Dime ¿Se acuerda que había los carritos estos de Traeger Que nos atropellaron en el Minecraft, ¿no? Atropellaron a Andrey y lo mataron Peor, me empujaron al vacío ¡Ah! Dice que peor, que lo empujaron al vacío La verdad es que sí Mira, mira, mira Mira lo que hacen mis cuchillas Eh, yo, yo sí, invisible el por qué me ve Ah, mira, mira lo que hacen mis cuchillas Mira, mira Ahí también quiero, aquí tal vez lo hice Ahí también quiero, aquí tal vez lo hice Ahí sí, mueve, mira Ah, también tenías el totem Voy a bajar mi volumen, güey, que es que está real Según yo Igual, este, creo que era por probar eso y ya me voy Porque mañana tengo un parqueo Sí, pero Sí, yo creo que igual, no sé, no creo que sea tan corto, güey, sí Uh, mal Sí, seguro Este mapa es corto, güey, vos que lo has terminado Pues no mucho O sea, que unos 20 minutos No sé Es que el otro, si necesito un tiro, el otro, yo creo que una pirámide está aquí una hora Me voy a morir otra vez, puta mierda Oh, shit Que se haga de noche, que se haga de noche No, se hace de noche y qué con horreo, güey Empiezan a aparecer puros zombies, vergués Hijo, mira, cuando estás muerto, empiezan a aparecer puros Uy, mira, ahí están los necromanes Uy, no, no están los necromanes Uy, sí, chido Ey, no te escucho ni mierda, aparte de todo Ah, se pide que salga la norma Ya te dan 20 segundos para que salga de noche y tengo un necromante y voy a bajar de noche Vamos Me gusta, está muy difícil No me puedo... Uy, sí me puedo teletransportar hacia hoy Vamos No me puedo teletransportar Ahora estoy relleno Estoy en el mejor amigo que existe No, el necromante ¿Qué te crees el necromante tan agrae? Ya me morí Ay, mureca Te puedes teleportar Espérate que me estoy muriendo yo también Me estaba poniendo 3 vidas, madre 2 vidas, madre Me voy, perro Ya se me van a tratar Más nada, vamos a intentar jugar Ey, tío, ojalá que mañana nos deje Uy, no, 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 no No, no, no No, no, no Dale, dale No, 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 no Andate despidiendo mientras yo me voy muriendo también Ah, ya se salió Ya se salió Sí, ya me salió el jueguito Sí, ya se cayó el server Ah, que triste Aquí es que se ponga actualizado Bueno, me voy Descansa ahí Entonces puedes actualizar lo que te falta actualizar y descargar lo que te falta de cargar El Battlefield El Battlefield que ya le quedan 8 horas esta noche nada más Y el Minecraft también, el Minecraft original No te olvides Bueno, papá Bueno, me voy descansar y que te vaya súper bien mañana en todo Yo, pues, ya se salió el video No te olvides No te olvides Y emoji Lá Y emoji En el principio No te olvides Bien